Bueno, vamos a firmar un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos para cooperación internacional de manera que podamos promover, fomentar las opciones, como ya dijo el señor presidente, en los tres países de Centroamérica que más nos interesan en este momento para efectos del tema migratorio, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. El planteamiento que hemos hecho y el que hemos escuchado también de la vicepresidenta de los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos es que hay que ofrecer alternativas, opciones. Entonces, por eso se va a firmar ese memorándum de entendimiento. Posteriormente, enseguida, vamos a tener la conversación del señor presidente con la vicepresidenta de los Estados Unidos y después una reunión de trabajo en la que participan siete miembros de la comitiva del señor presidente de la República y siete por parte de los Estados Unidos. Entonces, vamos a tener esa reunión de trabajo a partir de las 10 y cuarto. Estimamos que la reunión va a terminar alrededor de las 11 y media. Después va a haber un recorrido y una plática entre el señor presidente y la señora vicepresidenta de los Estados Unidos hacia los murales y las zonas que tienen más contenido histórico del Palacio Nacional. Finalmente, a las 12 del día termina esta visita. Ese es el programa. En cuanto al convenio, ¿ya implica una transferencia de recursos o todavía no? No, es un memorándum de entendimiento y no implica una transferencia de recursos. Es un intercambio de información. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué. Ya tenemos resultados que demuestran que lo que se dice tiene un impacto directo en reducir la migración por pobreza, lo que llamamos la migración forzada, forzada por condiciones de pobreza. Y en el tema de los operativos para contener la migración, ¿se podrían establecer algunas otras rutas o incrementar el número de elementos? Bueno, el día de hoy no vamos a tratar eso, vamos a tener posteriormente una visita de otras áreas del gobierno, pero hoy no está previsto trabajar sobre eso. Lo que hoy es el foco de atención es cómo atender las causas que originan la migración. No vamos a hablar de operativos ni de otras cosas, no está previsto así, sino más bien compartir la propuesta del presidente de México de ampliar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la vicepresidenta de Guatemala ha estado haciendo un viaje exploratorio y de acercamiento para que busquemos llegar a un programa común, si es posible, para esos tres países en el corto plazo. Justo en Guatemala la vicepresidenta acordó atacar el tema del tráfico de personas de los llamados polleros. ¿Sería algo similar aquí o no? Ese es un acuerdo que ya tenemos con Estados Unidos, lo estamos trabajando con el Departamento de Justicia. Hay una red económica muy importante y se está trabajando por, en el caso mexicano, la Fiscalía General de la República y otras instancias, pero tampoco supongo que va a ser un tema importante en la conversación del día de hoy, porque ya está convenido. Lo que hoy va a ser el foco de atención es cómo podemos promover el desarrollo en el corto plazo en esos tres países, tiene que haber opciones. Lo demás ya está convenido. Lo que usted señala, que es muy importante, ya está en marcha. Fiscalía General de la República, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. ¿Y las luces que siguen las visas? Ah, no, eso sí es un tema, ampliar el número de visas para trabajo temporal. ¿Está incluido? Sí, sí está incluido y vamos a ver a qué llega, pues ya les diremos un poco más tarde.